y y que tal amigos de youtube seamos bienvenidos a un video mas de chiflanzuela aquí su amigo el leillo el leoncillo el leo el leonardo leopoldo les traigo un video un poquito diferente no es de viaje pero si trato un poquito de comida es como un 50% de comida hoy he decidido abrir mis cubos de comida de que se trata esto cuando estábamos en puerto rico yo y mi familia decidimos tuvimos la brillante idea de poner comida en esta paila nos dijeron que como estas pailas son selladas al vacio la comida estaba dentro de una bolsa sellada en el vacio pueden durar ahí alrededor de 10 años y todo por la razón de cualquier emergencia que exista remoto tsunami los helios nos ven atacar la tucera mundial no sepa cualquier cosa así que decidimos mi familia y mi familia en puerto rico o sea que nos vamos a todo el mundo decidimos poner comida en esta paila vamos a ver hoy he decidido abrirla por la sencilla razón de que no me la lleve para alemania y la vamos a votar así que por qué no hacer un video espectacular de una comida que tiene ya 5 o 5 años un poquito más porque esto lo empacamos en enero 15 de 2014 significa que ya tiene un poquito más de cinco años y hoy vamos a ver si la comida que está aquí está buena o no tengo aquí mi herramienta multiuso vamos a sacar la cuchilla y vamos a ver que tenemos aquí vamos a proceder a abrir estas dos pailas a ver que encontramos le cortamos aquí tenemos aquí el plástico este para abrir todo está sellado el vacío lo que hicimos fue le sacamos un poquito del aire a esta bolsa y esto aquí que se ve un poquito arrugado lo sellamos con una plancha así que todo lo que está dentro de esta bolsa pues está sellado así al vacío ahora sí vamos a ver que lo que hay solamente voy a abrir una paila porque las dos tienen lo mismo nos hace una incisión aquí y papá agrega y una y todo esto noienen que volem malo es aquí como cuando mezclas muchas especies junto y el olor es bien fuerte como abrir una momia esto es para yo creo que es para sacar el oxígeno de dentro de la bolsa está duro como piedra ay todo me tiene mal bueno ahí ven todas las puercitas pequeñas que hay todo tiene nombre es que apesta es que es como si el olor vamos a suponerlo así como los cubitos no como si ese olor estuviera concentrado y bien concentrado y se te metiera por la raíz de un cantazo a ver como va a aportar bueno la necesidad es la base de la invención vamos a ver lo primero que sacamos macarrones porque escribirlo así macarrones en cheese no puede decir mac and cheese no puede decir macarrones con queso macarrones yo no escribí esto y no se porque esa era mi letra yo no escribo así de bonito vamos a ver, mac and cheese macarrones macarrones se ve bien vamos a ver vamos a ver la pasta está allá adentro se ve que no tiene hongo ni nada no lo voy a leer no lo voy a leer no lo voy a leer así que pero y aquí me imagino me imagino que está el queso uh espérate este es el queso pero se ve bien tal menos se aprecia tanto ahí en la cámara pero se ve bien oscuro sabes que cuando tu abro una caja de mac and cheese pues el queso se ve bien amarillito bien bonito bien brillante pero no aquí está parece la especie la especie de cumin es 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 un marrón ya no está chinita ya no está anaranjado ya está marrón no voy ni a probarlo esto lo dejo tranquilo la pasta está buena pero el queso pues mira está duro no no lo voy a leer cornflakes cereales este lo vamos a ver puertorriqueño está bien inscrito cornflakes pero esto no es cornflakes esto es como chivios mira gente que está pasando y nadie ha sido el que escribió esto fallo vamos a ver pero estos son chivios no sé yo creo que coge un poquito saborcito de como que de las especies que hay aquí bueno una necesidad me la puedo comer no está tan mal y creo que todo está cogiendo como que un olor o un sabor diferente es por esta bolsa que ven que se está como que mojada no sé ni que ni ven que tiene como que esos puntitos blancos esto es lo único que está como que se abrió vamos a ver que rayos esto harina ah pero no es esto digo ya mismo abro la harina pero vamos a seguir sacando vamos a seguir vamos a sacarlo todo lo voy a sacar todo todo lo que está en la bolsa y ahí les digo que fue lo que se vio bueno lo saqué todo lo dejé dos bolsitas ahí que son de arroz pero ya hay más de arroz en el piso el olor fuerte que me está dando la bolsa como que se parece por toda la casa porque aunque tengo los tapones estos como que ahora me está dando el olor no sé ni que es y por lo que veo el culpable de esto olor parece como caramelo algo así caramelizado es el ice tea así el fondo porque es lo más fuerte que se puede al parecer Mira, yo ni se, no se que es lo que pasa, lo voy a abrir Ah si, mira El acting no se puede empacar Porque No se como diablo, cogio O humedad, o liquido, no se Y esta todo Como que, ay, no quiero ni tocarlo por debajo Ay, pero Anyway, pero mira, mira como se puso Se puso así, todo feo Por lento estaba mojado Duro No quiero ni tocarlo Pero Vamos a abrir una bolsita de oro A ver Si el oro sobrevivió No tiene burbó o algo así Eh, se ve bien Mira, esta blanquito Es que si lo miro, se me cae todo Pero Esta blanquito Por lo que veo, el arroz El arroz sobrevivió Entiendo yo que la pati se pasta pene Va a sobrevivir porque Macarrones en cheese sobrevivieron Eh, mira Harina blanca Esta es harina de trigo La harina blanca También sobrevivió Esta, obviamente No la voy a tocar Esta blanquita No tiene No tiene gorgojo ni nada Aquí tenemos Que si Más arroz Arroz Sopalitos Leche Ah, esta es la leche clean Que cuando me la toque Esta bien, esta bien dura Que yo me acuerdo Yo nunca había visto leche clean Pero Esto es en polvo Y esta duro como piedra No se si sirve o no No Desde aquí se ve Como Marroncita No se si se supone que sea blanca Pero Esta como Como el queso del mac and cheese Entiendo yo que se da aquí porque esta duro Se puede romper pero No se Yo creo que la leche clean No paso la prueba Hasta ahora La harina de trigo El arroz Pasó El Los cereals Pasaron Leche clean no Ice tea no Adobo Vamos a ver Adobo Si sobrevivió Yo creo que el adobo No se Ustedes me dicen Si ese color Es el color de verdad Esta como 50-50 No lo voy a probar No voy a cocinar como Hay ajo Ajo Esto esta Ajo en polvo Esto esta como piedra No se si se puede usar Como que rompiéndolo o algo Pero esta sólido Vamos a ver Vamos a ver Aquí encontramos oro Es por soda No se que es Que fastidio todo el sabor Porque sabe como especi Y no se si fue el adobo O fue el No creo que fue el ice tea Pero son 5 años No es si fue el ice tea lo que fastidio todo Es una emergencia Si se la pueden comer Pero Yo no me lo comería Ahora que puedo ir para la tienda Con Trasma No lo haría Así que Ya saben Ay se me cayó el tapón Espérate Ya saben Pueden empacar cereales Como Cornflakes O Cheerios Al arroz Lo pueden empacar Harina de trigo Harina de trigo Harina de pancake Se ve bien Algunas especias Pero Ya saben Que el ice tea El polvo No lo hagan Leche clean Valio bergs Valio madre Eh Mac and cheese El queso Saben que ya Valio madre Eh El perejil Pues funcionó Y hicimos esto Cuando empacamos todo Nos dijeron que Las cosas enlatadas Le podemos echar el aceite Por la parte de arriba Por la parte de abajo Para que se mantenga Y De cada Seis meses O Cada año Que se yo Las volteas Para que se mantenga Un poquito mas Bueno En conclusión Si es por una emergencia Pues si funciona Un terremoto Este Algo fuerte Que pase Donde tu viva Que no hay nada Un supermercado No hay nada donde comprar Pero Uh se me cayó Simplemente para Ah quiero se Comer comida vieja No Para que no tengo esto Uy Se puede hacer Pero No vas a comer Comida 5 estrellas Nah pobre tío Espero que lo hayan dado El video Algo un poquito diferente No se si vieron el video Que subimos al canal De mi sobrino Emanuel Que cuando fue para Kansas Allá en el Arca de Noé Si les gusta el video Pónganlo en los comentarios Para que mi sobrino Se motive Y también siga Haciendo más videos Que podamos subir al canal Estén pendientes a Instagram Hay fotos de vez en cuando Hagan click en la campanita Para que sigan las notificaciones Cada vez que aquí Su amigo le hizo un video Al canal Así que será Hasta la próxima En un video más De Chiquenos Soda Chequiam